¿Y en la provincia de Santa Fe las diferencias siguen entre los distintos sectores que conforman el justicialismo? Sí, seguimos teniendo diferencias y probablemente se han agudizado en los últimos tiempos. ¿Desde la interna para estos tiempos? Sí, yo creo que un episodio político, una manera de dirimir una situación política que es una interna, terminó teniendo repercusiones en la gestión. Han dejado de ser funcionarios recientemente, algunos compañeros y compañeras de nuestro espacio político, sin mayor justificación que una decisión política como consecuencia desinterna. Y me parece que eso ha tenido una resultante en la conformación del Frente de Todos en la provincia de Santa Fe. ¿Y esto tiene vuelta? ¿O van a seguir así hasta el 2023? No, yo creo que el peronismo tiene que generar un escenario de participación masiva para el 2023, movilizarse, abrirse, tener un proceso de unidad y en esa unidad tener distintas variantes y distintas vertientes. Me imagino que un sector del peronismo que es el que nosotros mayormente abrazamos, que es un peronismo comprometido con una visión progresista de la sociedad, que genere básicamente bienestar en la sociedad, que le plantea a los santafesinos y a las santafesinas tener una política activa respecto al empleo, respecto a la defensa de la producción, pero también respecto a cuestiones sociales críticas y un mejoramiento sensible del tema seguridad con inclusión social, va a tener una propuesta propia. Yo no creo que tengamos una propuesta política electoral similar a la de la actual gobierno. Pero eso no nos hace mejores ni peores, me parece que nos hace diferentes. Y en la diferencia nosotros vamos a tratar de crecer. De crecer reivindicando cosas que nosotros creemos que se reivindicaron durante mucho tiempo pero que no se están terminando de consolidar en la gestión. Por ejemplo, una gestión que se van a gloria de tener dinero en plazo fijo cuando en realidad eso no le modifica a la realidad a nadie. Una situación de una provincia que tiene un Estado muy ceñido a una visión demasiado administrativista y con menos llegada en lo profundo a la sociedad de la gestión de lo que nosotros desearíamos. Pero bueno, son distintas visiones.